Estamos preparados, Giovanni, desde el cuarto de urgencias del complejo de la Caja de Seguro Social. Ha llegado nuestro invitado, el doctor Einar Cruz, por parte del Departamento de Gestión de Emergencias Médicas de la Caja. Gracias por acompañarnos, doctor. Oiga, ¿cuáles fueron las principales atenciones? ¿Cuántas hubo durante estas fiestas de Navidad a nivel nacional? ¿Y cuáles han sido las principales? Sí, buenos días a todos. Principalmente fueron las causas comunes, enfermedades como cardiovasculares, cerebrovasculares, gastrointestinales, deshidratación. Hubo un total a nivel de atención de nuestros cuartos de urgencias de la Caja de Seguro Social de 7.190 casos. De esos, 6.420 fueron, como te mencioné, se hicieron un total de 756 casos por trauma. De estos fueron 645, que son traumas leves. Cuando te menciono traumas leves, te estoy hablando de casos por riñas, caídas, golpes, contusiones, golpes como esquince de tobillo, traumas en rodillas, ¿verdad? Y se hubo un total también de 30 casos atendidos por atropello, 16 casos de colisiones. Hubieron 13 casos por herida de arma blanca, 18 por arma de fuego y un total de 22 casos por quemadura. Lo que fue nuestro sistema prehospitalario atendió un total de 78 casos. De esos 78 casos, 61 casos fueron alrededor de traumas leves, 3 casos por colisiones, 3 por atropello y 11 por traumas leves. Y se hicieron un total de 190 traslados interinstitucionales. Me llama la atención, doctor, que usted nos habla de 22 casos por quemaduras. ¿Nos puede, por favor, profundizar estas quemaduras a qué obedecen las que se han registrado y en qué provincias, básicamente? Sí, fue a nivel nacional, de lo que es Boca del Toro hasta Chepo. Y fueron principalmente por juegos pirotécnicos. ¿Qué recomendaciones se le da a la población en estas fiestas? Bueno, que precisamente no deben de seguirse con este tipo de prácticas que son muy lesivas, que pueden dejar incluso lesiones para toda la vida en los pacientes. Debemos recomendar también que ahora para año 9 es un poco más desenfrenada las actividades, que controlen un poco esa emoción, lo que son el manejo, que no se haga distracciones con la ingente de licor, que usemos el conductor designado y que no nos distrajamos tampoco con el celular y este tipo de situaciones. ¿Han sido quemaduras muy graves, de mucha consideración? ¿Ha habido menores de edad entre estos casos? Bueno, nosotros ahorita mismo no tenemos reporte del hospital pediátrico, que es el que la recibe. Debemos estar recibiendo en el corte que se hace a las 10 de la mañana. Pero sí hubieron casos de quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. Doctor, para estas fechas es muy común que las personas ingieran muchos alimentos. Hay mucho que comer en casa. ¿Ha habido casos por intoxicación? Es correcto. Eso entran dentro de los casos de las enfermedades gastrointestinales. ¿Qué se recomienda a las poblaciones en este tipo de fiestas? ¿Viene año nuevo también? No comer tan tarde, medir un poco la ingesta de la comida. Recordemos también que esto trae deshidratación. Estamos en un tiempo de un aumento de calor, ¿verdad? Y eso nos va a pedir todavía mucho más líquido. Así que comer con moderación y algo temprano en los días. En su experiencia, doctor, en comparación con la Navidad del año pasado, por ejemplo, ¿ha habido alguna diferencia, disminución o aumento de atenciones? Los casos han sido los mismos en cuanto a las mayores atenciones. Creo que vamos a llegar a lo mismo porque hoy hacemos a las 10 de la mañana, como te decía el corte, vamos por 7.190 y el año pasado fueron 9.000. Así que sí creo que lleguemos a lo mismo. No creo que vaya a haber un aumento. Alerta Verde se mantiene durante todas estas fechas, 24 horas, hasta Año Nuevo y un poquito más. ¿En qué se basa la alerta? ¿Cuántos funcionarios están también dispuestos? Sí, es correcto. La alerta verde la mantenemos hasta las 7 de la mañana del día 2 de enero porque ahora precisamente las unidades ejecutoras deben seguir proveyéndose de todo lo que se va a necesitar, insumos, asegurar la presencia del personal en los cuartos de urgencia hasta el día 2. Tenemos un total de 34 unidades ejecutoras, de las cuales 20 son policlínicas, 13 hospitales y una ULAPS que está en Bocas del Toro. Atendemos con 6.550 funcionarios, entre médicos, enfermeras, técnicos de enfermería, Rayo X, banco de sangre y aparte de eso tenemos un compuesto de 468 funcionarios que pertenecen a nuestro sistema nacional de despacho entre supervisores, paramédicos, conductores y personal administrativo. Einar Cruz, por parte del Departamento de Gestión de Emergencias Médicas de la Caja de Seguro Social, gracias por acompañarnos. Gracias, Fabio.